¡Gracias! Va pasando el tiempo y voy plastificándome Tengo plastificándome, suplicándome, que tiempo nunca perdonó Computarizando el árbol, digitalizando tu dolor En el dolor que nos dejó marcado, por esta oscura realidad Testificando tu alma y clonando las bellezas de tu corazón Tu alma sigue tan mecánica, casi no orgánica Virtualizando la tierra y cambiando las tristezas sin razón ¿Estoy diciendo qué? No quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma No quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma Voy respirándote, estoy transformándome Transmitiéndote, lágrimas Estoy amándote, voy respirándote Estoy transformándome, transmitiéndote, lágrimas Estoy amándote Transmitiéndote, lágrimas Estirando, respirándote Transmitiéndote, lágrimas Estirando, respirándote, lágrimas Estirando, respirándote, lágrimas Tu corazón Tu corazón Estoy diciendo qué No quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma No quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma Yeah, you know No quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma No quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma El amor virtual, solo déjame tocar tu alma Lágrima se va a dar y no me voy a respirar Me estoy chasando, me estás metiendo Lágrima se va a dar Viviré lo único que quiero, nunca déjame Quien sale de mi voz, nunca suéltame No te quiero dejar, nunca déjame Quien sale de mi voz, nunca suéltame Viviré lo único que quiero, nunca suéltame Yo vengo a piñar, ya déjame Piña blanca, madura, piña de la tierra, ya déjame De Cantilla, Valencia, baratos, son los velos, ya déjame Fruta bomba, madura, ya déjame Fruta bomba, madura, naranja, de chile, de jugo blanco, ya déjame Son las doros, ya déjame 16 por una peseta, ya déjame No ven, no ganes chile, güey Viviré lo único que quiero, nunca déjame Quien sale de mi voz, ya suéltame Con tu nombre quiero, nunca déjame Quien sale de mi voz, ya suéltame Viviré lo único que quiero Que piñero, yo vengo a piña, ya déjame Piña blanca, madura, piña de la tierra, ya déjame De Cantilla, Valencia, baratos, son los velos, ya déjame Fruta bomba, madura, ya déjame Fruta bomba, madura, naranja, de chile, de jugo blanco, ya déjame Son las doros, ya déjame 16 por una peseta, ya déjame No ven, no ganes chile, güey Viviré lo único que quiero, nunca déjame Quien sale de mi voz, ya suéltame Con tu nombre quiero, nunca déjame Quien sale de mi voz, ya suéltame Viviré lo único que quiero Que si yo vengo de aquí, de allá, que hola África, afroamericano, cubano, latinoamericano Dame tu mano, así lo hallamos Y con armoniamos, abajo, un lado, para los pretos Que los pretos, los pretos, ¿sabes por qué? Porque si lo que yo hablo y no me ve Viviré lo único que quiero, nunca déjame Quien sale de mi voz, ya suéltame Quien sale de mi voz, ya suéltame Quien sale de mi voz, ya suéltame Viviré lo único que quiero Para dulce, coco, seco, ya déjame Ya un momento grande los co, ya déjame Se pone una peseta, ya déjame Quien sale de mi voz, viviré lo único que quiero Nace, quien sale de mi voz, ya déjame Quien nace del mismo árbol, con los cefos, may parece Que sufre dolor de un cuero que antes quiso negar que crece Ya déjame, no importa, donde a tu orgullo se mueve Y déjame por gritar su raza Viviré lo único que quiero Ya déjame Quien sale de mi voz, ya suéltame Quien sale de mi voz, ya déjame Vivir es lo único que quiero 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 Vivir es lo único que quiero